¡Bienvenidos a Come Bien! ¿Cómo estáis? Hoy os traigo un delicioso postre. Vamos a hacer unos flanes, pero nos va a llevar una cuarta parte del tiempo que los flanes tradicionales. Curioso, ¿verdad? No solo eso, no vamos a necesitar horno. ¿Estáis intrigados? Bueno, pues quedaros con nosotros y veréis. Para realizar nuestros flanes vamos a necesitar leche, azúcar, huevos, agar-agar y para realizar el caramelo necesitaremos azúcar y un poquito de agua. Vamos a comenzar haciendo el caramelo, ya que conviene que tengamos los moldes previamente caramelizados. Para hacer el caramelo en una sartén vamos a poner azúcar y un poquito de agua. Lo ponemos a fuego fuerte. Movemos un poquito para que el agua se mezcle con todo el azúcar. Y lo que no se haya mezclado poquito a poquito, en el momento que vaya fundiendo y haciéndose caramelo, se incorporará. Las cantidades son aproximadas. Con que humedezcamos un poquito el azúcar ya es suficiente. ¿Veis? En el momento que se va cogiendo temperatura ya se va haciendo líquido todo y va incorporando todo el resto del azúcar sin ningún problema. Y ahora solo habrá que esperar a que vaya cogiendo tono dorado. Para hacer caramelo solamente podemos utilizar azúcar, ya que otro tipo de edulcorantes no caramelizan. Nos sirve cualquier sartén, cualquier cazo. Como es caramelo, al fin y al cabo vamos a estar moviéndolo todo el rato, no se nos va a pegar. ¿Veis? Como poco a poco esto va cambiando de textura. Ahora ya es bastante menos líquido. Se va volviendo granuloso. Y poco a poco irá cogiendo color. Bueno, en el momento que ya ha cogido este color dorado, ya tenemos el caramelo listo para enmoldar. No lo dejaremos más porque si no amarga y cuanto más oscuro sea, más amargo estará. Ahora, ponemos en el fondo, con ayuda de una cuchara metálica, eso sí muy importante que sea metálica. Y esto es a gusto. Si os gusta mucho el caramelo, pues ponemos ahí bien de caramelo. Si no os gusta tanto, pues le ponemos un poquito menos. Incluso lo podemos hacer sin nada de caramelo. Eso a gusto del consumidor. A continuación, vamos a empezar a hacer los flanes. Para hacer los flanes, vamos a poner la leche a hervir. Y vamos a aprovechar este fuego ya que lo tenemos caliente. A continuación, vamos a coger parte del azúcar y lo vamos a poner en esta jarra. Este azúcar que hemos puesto aquí lo utilizaremos para mezclarlo con los huevos. Y esto es muy importante. El agar-agar lo vamos a mezclar con el azúcar. ¿Por qué? Porque cuando lo añadamos a la mezcla caliente, si no está bien incorporado el azúcar al agar-agar, se hará grumos. Grumos bastante gordos y eso va a quedar muy desagradable. Entonces, ahora lo vamos a mezclar bien. Como vamos a utilizar después unas varillas nos sirve. Mezclamos. De forma que veamos por el color que lo hemos incorporado muy bien. Y a continuación, lo vamos a añadir a la leche sin parar de remover como si fuese lluvia, poquito a poco. De esta manera, lo disolvemos por completo y la textura final del flan quedará mucho más homogénea y sin ningún tipo de grumo. Mientras esto va calentando, lo que vamos a hacer es separar una clara de la yema y vamos a poner la yema y mezclaremos bien. La clara, como no la vamos a usar para nada, la vamos a desechar. Ponemos la primera y con la misma varilla mezclamos el azúcar con la yema. Y vamos a repetir con los otros dos huevos. Bueno, los otros dos huevos los vamos a poner enteros, pero vamos a mezclarlo muy bien. Y uno a uno los incorporamos bien. ¿Por qué los mezclamos con un poquito de azúcar? Porque así vamos a reducir un poquito la intensidad de sabor a huevo y después nos va a quedar un sabor más suavecito. Y por último el tercero. Y la misma operación. Ahora escurrimos un poquito la varilla y volvemos a mover la leche. Y ahora vamos a esperar a que empiece a hervir. Si queremos darle sabor a vainilla o a limón o a canela al flan, en este momento sería importante añadir un palito de canela, una corteza de limón, cualquier aroma que le queramos poner. Este es el momento de añadírselo a la leche y justo cuando empiece a hervir lo tendríamos que retirar. Vamos a esperar a que empiece a hervir y entonces lo retiraremos del fuego y le agregaremos la mezcla de los huevos. Esto ya ha comenzado a hervir, ahora lo apartamos. Y le vamos a agregar poco a poco y sin parar de remover los huevos. Según vamos moviendo ya nos vamos dando cuenta que la textura va cogiendo consistencia. Eso es importante porque es lo que pretendemos. Y ahora lo vamos a volver a poner al fuego un poquito. No tiene que llegar a hervir porque si no se nos coagulará el huevo. Ponemos un poquito. ¿Veis cómo queda? Bueno, ahora vamos a rellenar los moldes. El caramelo en los moldes ya está sólido. Como es caramelo hecho en casa y no es salsa de caramelo, se cristaliza rápidamente. Ni siquiera ha hecho falta meterlo al frigorífico. Bueno, ahora tenemos ya los moldes rellenos y el siguiente paso en cualquier flan sería meterlo al horno al baño María, ¿verdad? Bueno, pues ese paso nosotros nos lo saltamos. ¿Por qué? Porque le hemos puesto agar agar. Y ahora solamente lo metemos al frigorífico hasta que coagule. Bueno, para acompañar a nuestros flanes de agar agar hoy vamos a hacer nata montada, que es el acompañamiento más clásico. Pero para darle un toque distinto vamos a darle sabor a vainilla. Y lo vamos a hacer de forma natural. Vamos a hacerlo con una vaina de vainilla. La vaina de vainilla, por lo general, pues yo ya en otros programas hemos enseñado cómo hacer, cómo abrirla para sacarle las semillas. Lo vamos a hacer una vez más. Aguantamos la vainilla y con ayuda de una puntilla abrimos longitudinalmente. Con los dedos nos ayudamos para abrirla un poquito más. Y con ayuda de la parte roma de una cuchara vamos a empujar todas las semillas hacia el fondo. Así, ¿veis? Bueno, y se lo agregamos a la nata. Y la vaina no la vamos a tirar, porque la vaina también contiene muchísimos aceites esenciales. Vamos a hacer con ella azúcar avainillado. Siempre os cuento que se puede aprovechar para eso. Hoy vamos a enseñaros cómo hacerlo. Vamos a coger la misma vaina y la vamos a trocear en varios trocitos. Así. Y tal cual la podríamos meter en cualquier recipiente con azúcar o fructosa. La podríamos meter así. Y ya con el paso del tiempo iría cogiendo aroma. Pero nosotros vamos a ir un paso más allá. Vamos a coger los trocitos de la vaina. Y hoy tenemos fructosa, hoy vamos a aromatizar fructosa. Lo vamos a poner todo en un molinillo y vamos a picar la vaina junto con el azúcar. Y eso le dará el aroma inmediatamente. Vamos a ayudarnos de la picadora de batidora. Vamos a poner un poquito de fructosa. A continuación los trozos de vaina de vainilla y el resto. Y ahora vamos a moler. Molemos a máxima potencia para intentar desintegrar lo más posible la vaina de vainilla. Aún nos quedan algunos trocitos grandes. Vamos a seguir moliendo un poquito hasta hacerlos más pequeñitos. Bueno, ya lo hemos molido. Con algunos aparatos quedará muy fino. Con otros nos quedan aún trocitos grandes. No es un problema si, por ejemplo, vamos a hacer una infusión en leche o en nata para hacer una trufa aromatizada. Porque después eso lo colamos. Pero si lo queremos para un azucarero, para dar sabor a un yogur, a una infusión o a lo que queramos, tengo un pequeño truquito. Con ayuda de un colador o de un cedazo, yo guardo el papelito cada vez que cuelo azúcar. Lo voy guardando. Y como sirve de una vez para otra, porque solamente está de azúcar, pues así lo aprovechamos y no malgastamos material. Ponemos el azúcar en el cedazo. Aprovechamos todo con cuidado de no cortarnos con la cuchilla. Y con la misma mano vamos pasando. Por lo tanto, lo que nos quedará abajo solamente será muy finito, las semillas y la parte que más se haya molido. El resto lo podemos guardar o descartar. ¿Veis cómo ha quedado de finito? Bueno, ahora lo guardamos y está listo para utilizar en cualquier ocasión. Y volvemos a guardar el papelito para la próxima vez que volvamos a hacer azúcar. En este caso ya le hemos puesto a la nata las semillas. Si tenemos azúcar, podemos utilizar este mismo azúcar y a la vez que endulzamos ya le damos el aroma. Vamos a montar la nata. Y la llevamos a montar. Importante que caigan todas las semillas, que es lo que nos da todo el sabor. Y ponemos a montar a velocidad floja y poco a poco iremos subiendo. Ya hemos montado la nata y como otras veces, nos hemos ayudado de un recipiente para rellenar la manga pastelera. Hemos utilizado nata de origen animal, pero podríamos haber utilizado cualquier otro micrófono. Hemos puesto una boquilla rizada para darle un poco de decoración según va cayendo. Y aquí ahora, al lado del flan, vamos a hacer unos montoncitos de nata. Es importante que os recuerde que la textura de este flan es un poquito más firme que la del flan de huevo normal. Pero el sabor es idéntico. Lo bueno es que nos hemos ahorrado todo el tiempo de horno y el riesgo de que se nos coagule el huevo. Bueno, ¿qué os ha parecido? Fácil, ¿verdad? Espero que os animéis a hacerlo en casa y ya veréis que es facilito y que ha resultado tan bueno. Hoy me despido de todos vosotros con una frase de Gastón Acurio, un chef latinoamericano, escritor y empresario, que dijo, para mí, ser cocinero implica formar parte de una sociedad que debe, por medio de los fogones, cambiar el mundo. Un abrazo, hasta el próximo programa. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!